Hoy, en El Explicador, un equipo de trabajo brasileño logra construir una vacuna contra el dengue cuyos primeros resultados experimentales son muy positivos. Esta vacuna es mejor que todas las existentes y las técnicas empleadas para desarrollarla son de gran interés para la lucha contra otras enfermedades infecciosas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los microtúbulos son estructuras fundamentales para la reproducción de todas las células. A pesar de su importancia, sabemos muy poco sobre la forma en la que se integran durante la reproducción. Un trabajo revela la primera animación a nivel atómico de este proceso. Este trabajo podría tener una enorme importancia en el desarrollo de terapias muy valiosas. ¡Gracias!